¡Cantaré! ¡Te llego en el corazón! ¡La hinchada que deja que el año que te sirvió! ¡Oh! ¡Yo soy el año de nuevo! ¡Y usted se lo voy a seguir! ¡Apecés que deja de cancha! ¡Contigo yo tengo que ir! ¡Por eso la gente me cantaé! ¡Te llego en el corazón! ¡La hinchada que deja que el año que te sirvió! ¡Oh! ¡Yo soy el año de nuevo! ¡Y usted se lo voy a seguir! ¡Apecés que deja que el año que te sirvió! ¡Contigo yo tengo que ir! ¡Por eso la gente me cantaé! ¡Te llego en el corazón! ¡La hinchada que deja que el año que te sirvió! ¡Oh! ¡El ciclón! 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 ¡El cicl